Videos y fotos mías, miren esto No, yo era un virgen, amigo, mirá lo que es esto Miren esto, no se rían, eh No, amigo Yo era un boludo ¿Qué es esto? Ni bien lo hacía Eh, yo era una larga, mirá lo flaco que era Mirá lo flaco que era, boludo Mirá, mirá lo flaco que era, mirá, mirá 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 lo flaco que era Era un alarga, no te rías, nivel imposible, literal, mirá Mirá lo flaco, mirá